El uso de la flor de Nochebuena se remonta a tiempos anteriores a la llegada de los españoles. Se empleaban ceremonias relacionadas con el dios Huitzilopochtli, dios de la guerra, patrono del pueblo de Huitzilopochtli. Durante las fiestas de Tlaxochimaco, se les relacionaba también con las almas de los guerreros muertos al tener la creencia de que estos regresaban a libar el néctar de la flor. Su nombre de náhuatl, Huitlaxochitl, significa flor que se marchita, aunque algunos estudiosos han propuesto que su significado es flor de cuero. Debido al color rojo parecido a la piel recién desprendida. Además de su uso en fiestas y ceremonias, era utilizada por sus propiedades medicinales como remedio a padecimientos de la piel, fiebres o para aumentar la producción de leche materna. También era aplicada como pintura textil y de pieles. Debido a que su periodo de florescencia es a finales de año, la planta fue nombrada Nochebuena por los frailes españoles, convirtiéndose en flor de ornato de las fiestas católicas decembrinas. Fue dada a conocer al mundo gracias a que el primer ministro estadounidense en México, Joel Roberts Poinsett, trasladó algunos ejemplares a su país, la cultivó y la comercializó, registrándola con su nombre, Poinsettia, alrededor de 1825. ¡Gracias! 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 Extension www.xiftiv.com Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México P signature Fantastico rhoctions Gracias.